Te enseñaremos a hacer muchos dibujos en 3D, así que suscríbete a nuestro canal. Hoy vamos a comenzar primero en la parte de arriba. Vamos a separar una línea que tiene 2 centímetros y aquí en la parte de abajo también de grosor 2 centímetros. Luego nos ubicamos en la mitad, trazamos una raya y ahora vamos a inclinar con la regla y atrasamos una línea. Vamos a dejar arriba sin llegar a la parte de la línea también 2 centímetros de espacio y luego vamos a ir formando el grosor. Casi que lo que van haciendo arriba lo van haciendo abajo y así no se pierden, así les va quedando mucho mejor. La línea abajo y arriba hacemos lo mismo. Casi que el efecto espejo, así que vamos a continuar haciendo nuestro dibujo 3D. Ahora sacamos una tercera línea y otra muy similar en la parte de abajo. Bueno, ahora vamos a hacer el efecto de la ventana o del agujero que va a ir un poquito ladeado hacia el lado izquierdo y en la parte superior hacemos lo mismo. Recuerda dejar en los comentarios si quieres ver números, letras o tu nombre en 3D porque de esta forma los iremos leyendo y traeremos muchos más videos para ti. Bueno, vamos continuando. Por aquí hacemos la ventana y arriba el agujero y hacemos otra línea a ambos lados en la parte de arriba. Bueno, ahora vamos a colorear primero la parte oscura para darle algo de profundidad. Solamente en este sector. Vamos a aplicar aquí el color negro. Muy bien, y ahora vamos a utilizar un color que ustedes quieran. Yo lo voy a utilizar en este tono encendido y un poco más oscuro y vamos a colorear estas líneas. La línea interna aquí la vamos a buscar tanto arriba como abajo y le aplicamos el color. Luego un tono un poco más claro. Les recomiendo ojalá el mismo color pero en este caso un poco más claro. Y hacemos la parte frontal. Tanto en el lado de arriba como en el lado de abajo. Bueno, y esperamos que nos sigas en Instagram. Estamos como easyart.hd Así de fácil nos encuentras. Este es el paso final. Recuerda recortar esta parte para poder que el efecto vaya cobrando vida. No olvides, es una forma divertida de llevar tus dibujos a otra dimensión y sorprende a cada uno de tus amigos aplicando este efecto. Ya va recortando. Vamos terminando. Es muy fácil. Bueno, regálanos una manito arriba. Deja aquí en los comentarios si quieres ver tu nombre, letra, números en 3D. Si te has perdido alguno de nuestros videos pues aquí te dejo muchos más. Quizás esté tu nombre y recuerda activar la campana de notificaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!